El presidente municipal de Erongarícuaro se mostró entusiasta con las nuevas opciones de educación que llegan a su municipio para atender a los jóvenes en el nivel de la licenciatura. Hoy con el convenio de esta nueva institución en el municipio de Educación Superior, primera por supuesto allá, estamos contentos y sabemos que es una tarea difícil porque empezamos de cero, pero pues estamos ilusionados. Después de una encuesta realizada donde se analizó lo costoso que es ir a estudiar a otro municipio, Everardo Alberto buscó atraer una institución educativa de nivel superior a Erongarícuaro. A partir de que vemos que los muchachos tienen que venir a estudiar a Morelia principalmente, otros a Uruapan, a Pátzcuaro, más o menos hicimos una encuesta donde vemos cuánto se gastan para venir a estudiar y el tiempo que le dedican, el transporte, el hospedaje. Y entonces nosotros decidimos echarnos el compromiso de llevar más bien la institución al municipio, con un costo mucho menor, menor que lo que tienen que subsidiar sus papás. Actualmente Erongarícuaro cuenta con un aproximado de 140 estudiantes en el nivel de preparatoria, de los cuales se pretende captar una gran parte para que continúe sus estudios en el nivel de la licenciatura. Y bueno, pues tenemos una escuela Cebeta que es la de educación superior actualmente allá en el municipio que tiene aproximadamente 100 alumnos que ingresarán a este ciclo escolar, aparte de una institución de una prepa abierta donde tiene otros 40 alumnos. Y entonces pensamos captar una buena parte de estos alumnos para que ingresen a la universidad, al colegio universitario de Eronga y puedan seguir estudiando. Estamos muy conscientes de que no hay otra manera de progresar más que la formación, la preparación para el futuro. Informo para Noticieros Nuestra Visión, Edson Flores.